La prensa vuelve a encender las redes sociales generando comentarios luego de lo acontecido más adelante. Ya lo veremos porque ella estaba en la banca, no juega desde el 25 de febrero. Modric con el cobro y Lovren que la mandaba a un costado. Ahora el error en la saga brasileña, Kramaric y Alisson, el arquero de la Roma que alcanzaba a atajar. Entraba Neymar por Fernandinho y viene nada más lo que significa este líder dentro y fuera de la cancha para Brasil. Le cambió la cara al equipo, aparecía de esta manera y conseguía la anotación al minuto 70 casi. Ahora Casemiro, el gol de Firmino y aparecía el jugador del Liverpool asistido por su más reciente rival en la Champions. Brasil de esta manera lo gana dos goles a cero frente a Croacia. Pero vamos a escuchar lo que se dijo luego del encuentro.